Es un gusto poderles saludar en una emisión más de Así es la entrevista. Mi nombre es Jorge Manso y hoy, como todos los miércoles, tengo un invitado especial. En esta ocasión, desde la casa del Arzobispado, saludo con mucho aprecio al Cardenal, Monseñor Alberto Suarecinda. Qué gusto poderlo saludar, Monseñor. Gracias, Jorge, muy amable. Un gusto saludarte también y a través de este medio saludar a todos los que nos ven y escuchan. Muchísimas gracias. ¿Quién es Alberto Suarecinda? Pues mira, es un hombre mortal, un hombre de carne y hueso, como todos los humanos, que pues ha cumplido 76 y casi este mes 77, el 30 de enero, que nació en Celaya, Guanajuato, y que pues desde hace 21 años es arzobispo de Morelia, pastor de esta iglesia antigua, pero siempre nueva porque la iglesia vive fortalecida y rejuvenecida por el Espíritu Santo. Soy sucesor de Vasco de Quiroga y pues, ¿qué te diré? Quiero ser amigo de todos. ¿Llegó a imaginar, Monseñor Suarecinda, llegar hasta donde ha logrado? Pues mira, no es que uno lo pretenda, te van empujando, te van llevando y nunca me imaginé ser ni obispo ni cardenal, mucho menos porque pues lo que uno pretende es seguir a Jesús y dar pues este servicio de pastor a la iglesia, acompañando a los fieles y bueno, me ha tocado también ser formador de sacerdotes, tanto en Morelia como en Celaya fui encargado de atender a jóvenes aspirantes, pero no, por supuesto, el que tenga aspiraciones a ser obispo, el que tenga ambición de ser cardenal, no es buen candidato, yo creo que sería traicionar la causa, querer estar por encima, no estoy por encima, yo pienso que como han dicho los santos, pues soy un simple servidor y Dios me ha llevado por caminos misteriosos, pero trato de conservar la paz y de tener cercanía con todo mundo, no, no es un privilegio, es una responsabilidad, es una carga más bien la que pesa sobre mí que pues uno no quisiera porque no es precisamente algo que te haga la vida pues de mayores privilegios o de mayores ventajas, es más exigente la vida de un obispo porque debe ser un testigo de Jesús y testigo quiere decir mártir, alguien que da la vida, que entrega la vida de Dios. ¿Qué imaginaba en ese momento cuando le da la noticia el Papa Francisco? Pues es una sorpresa, es una cosa que te deja un poco atarantado, sorprendido, pero pues yo que imaginaba pues simplemente un reconocimiento también de parte del Papa a la Iglesia de Morelia, a la arquidiócesis que me toca servir porque pues como él me decía muchos harán fiestas, se alegrarán contigo, acéptalo con sencillez, con humildad y así trato de hacerlo. El Papa Francisco viene a México el 16 de febrero, hace su visita a nuestro estado histórico, no se tienen registros de un acontecimiento de este nivel, de este tipo, ¿cómo fue que se amarró que Michoacán fuera uno de los estados que visitara el Papa Cardenal? Pues mira el Papa Francisco es el Papa de las sorpresas, es el hombre libre, él decide por su propia iniciativa las cosas, el día 5 de octubre que pude saludarlo al iniciar el sínodo de los obispos en Roma, me dijo con estas palabras, tengo una mala idea, tengo un mal pensamiento aquí en la cabeza, le dije Santo Padre usted no tiene malas ideas ni malos pensamientos y es lo que me imagino es muy bueno, entonces me dijo es que ya Juan Pablo II una vez quiso visitar Morelia, Michoacán y por circunstancias de ese momento se descartó en el itinerario del Papa la visita, quiero ahora yo hacer visita a Morelia, el Papa quiso y personalmente me lo comunicó así. ¿Muchoacán está preparado para recibir al Papa y para comprometernos? Creo que esta es una pregunta buena, yo estoy preparado, tú estás preparado, necesitamos disponernos con una apertura de corazón, necesitamos abrir no solamente pues las fronteras físicas, ¿verdad? Rompiendo barreras, necesitamos abrir realmente el espacio para que venga el mensajero de la paz, yo creo que lo importante más que la persona del Papa es el mensaje que nos trae. ¿Habrá un Michoacán antes y un Michoacán después, indiscutiblemente tras la visita del Papa Francisco? Mira, no es algo mágico tampoco, no puede ser algo automático, ¿verdad? Pero puede ser el principio realmente de una etapa diferente, si es que todos abrimos... Así es, abrimos las puertas y empezamos a caminar, ¿verdad? Yo agradezco también, aprovecho el momento, la buena disposición, el interés de nuestros servidores públicos a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, para realmente aprovechar este momento, no para sacar ventaja política, sino para ayudar a que el pueblo de Michoacán viva con más esperanza, con más alegría, con una paz fundada, ¿verdad? En valores auténticos, hacer de Michoacán realmente pues un Estado que recupere no sólo la imagen, sino el ser, porque a veces podemos dar una imagen falsa, ¿verdad? Tener una máscara. Necesitamos que el rostro de Michoacán sea un rostro renovado de personas y de comunidades que saben manifestar ante el mundo pues lo que Dios nos ha dado y tener pues dignidad, tener un santo y justo orgullo de lo que somos. Un tema que indiscutiblemente me gustaría tocar es el que en algún momento en este mismo espacio decía el padre Alejandro Solalinde que la Iglesia Católica necesita reformarse porque en muchos años, durante muchos años, se vio a la feligresía como clientes y esto los hizo alejarse precisamente de la ciudadanía. Cardenal, ¿qué puede decirnos de esto y qué podríamos incluso aportar sobre estas ideas? Yo más que al padre Solalinde me refiero al Papa Francisco. Parece que tiene una autoridad moral en el mundo y él nos está llamando a una verdadera reforma que no es sólo de fachada, sino que tiene que ser una reforma del corazón. El Papa Francisco ha sido muy directo y ha dicho palabras duras a los obispos, a los sacerdotes, pidiéndonos que dejemos a un lado situaciones de privilegios, situaciones de encerrarnos por cobardía o por buscar ventajas, sino que salgamos y estemos expuestos a vivir en medio del pueblo los riesgos que vive la gente y a compartir de manera solidaria todo lo que sufre nuestro pueblo. ¿La Iglesia se ha alejado de su feligresía? La feligresía es la Iglesia. La Iglesia no son los curas, la Iglesia son los bautizados. Y en ese sentido todos tenemos que juntos transformarnos, primero siendo conscientes de que somos discípulos y somos misioneros. Quizá a veces los sacerdotes nos hemos alejado de los laicos y pues sí, desgraciadamente, ¿verdad? Por comodidad o por espíritu burocrático o porque simplemente nos sentimos de otra categoría, lo cual es un error muy grande. Muchas gracias. De esta manera, pues inauguramos el 2016. Así es la entrevista. Mi nombre es Jorge Manso. Agradecerle mucho el favor de su atención y por supuesto a Monseñor Alberto Suárez Inda por esta oportunidad de platicar con nuestro auditorio. Muy buenas noches para quienes nos escuchan en este momento a través de medios radiofónicos de Michoacán. Usted ya está bien informado.